Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas. ¿Nos pueden dar su nombre, por favor? Sí, este, mi nombre es Estrella y el de la niña es Daiga Azul. Bienvenidas, muchas gracias. ¿Nos puedes platicar, por favor, cómo fue que te enteraste de nosotros del consultorio Herbol? Pues yo me enteré por parte de unos familiares porque tenía problemas de próstata de riñones y fue de manera donde ellos nos informaron de este lugar pues y fue de manera que pues yo me di menos porque sí vi la mejoría en ellos y me animé a venir para traer a la niña. Ok, platícanos un poquito, ¿por qué motivo llegaron aquí con nosotros? Bueno, pues yo la traje porque ya tenía meses ya sin comer, ya se veía amarilla, débil, ya muy flaquita, también muy baja de peso y fue por ese motivo por el cual yo la traje. Ajá. Bueno, también nos platicabas que como que le faltaba un poquito el aire o se agitaba mucho, ¿verdad? Ah, sí, porque a ella como nació en Pramantura, me dijeron los doctores que ella va a tener asma. Ajá. Y pues fue por eso también porque también tuvo una cirugía de hernia abdominal. Ajá. Así que pues la tuve que traer porque pensé que eso le había afectado bastante también a ella. Ok, ¿y tú cuánto tiempo notaste que tenía ella sin comer con este problema como de agitarse? Pues ya cinco pasos o corría poquito y se agitaba. Ajá. Ajá. Y tú viste con este tratamiento mejorías, viste resultados, ¿en cuánto tiempo viste esos resultados? Pues sí hubo mejoría, hay bastante, fueron dos meses de enero a febrero. Ajá. Ya hasta subió bastante de peso, ya no se agita para nada. Ajá. Y hasta ella incluso me dice que quiere más comida, lo que nunca me pedía. Así que sí hay bastante mejoría en ella, hasta en sus ojos ya no se ven tan sumidos ni amarillos, se ven blanquitos, o sea, su tono normal de piel. Ajá. Así que pues sí fue mucha la mejoría en dos meses. ¿Y tú creías que con jugos, que con comida vegetariana ella se iba a recuperar o se iba a sentir bien? Pues sí. Sí, sí me costaba creer eso porque dije, pues, ¿cómo que con pura comida si ella no quiere comer? Ajá. Pero ya agregando lo que es el medicamento, pues sí, sí me sorprendió bastante porque, como les digo, en poco tiempo no te la mejoría. Sí, ¿nos puedes platicar un poquito qué jugos le dimos a ella? ¿Te acuerdas de algunos? Pues el que a ella le gustó mucho fue el de naranja con fresa, mango con naranja y el de manzana, plátano y naranja. Muy bien, muy bien, perfecto. ¿Tú notaste alguna mejoría además de lo que nos andabas de platicar? No sé, que tiene más energía, que duerme mejor, que va mejor al baño. ¿Tú notaste algo diferente aparte? Sí, hasta eso, como les comento, pues, y ya corre casi a la par de ella, sabiendo que, pues, sí se gana con dos años de diferencia. Ya corre hasta más rápido, sus piernitas más fortalecidas y, pues, sí, hay mucha mejoría en ella. ¿Tú qué le dirías a la gente que te está viendo en este momento? ¿Recomendarías esto o tú qué le dirías a la gente que te está viendo? Pues sí lo recomendaría bastante, sí, sí es muy, es, es creíble, pues, ya cuando tú te avientas este reto, porque, bueno, no más es de ti, sino con la persona con la que vienes, sí le diría, pues, apóyense o pruébense de que, pues, sí se puede con una comida sana, ya de, dejando a un lado lo que es las frituras, todo eso. Tienes que, que superarse o así uno mismo, porque, pues, no nada más eres tú, sino los demás, tienes que irlos apoyando poco a poco y cada paso que ellos den, porque, pues, sabemos que es difícil, porque de repente de comer todo a comer pura fruta, pues, sí es un cambio muy drástico. Exacto, y ustedes como familia, ¿también hicieron cambios? Ah, sí, bastante. Qué bueno, ¿y cómo se sienten con esos cambios? Pues, bueno, al menos yo, pues, sí me siento así un poco diferente, porque también me tomé ese reto con ella de comer pura fruta y los jucos, así que, pues, yo sí pensaba un poquito más, pero, pues, ya con esto como que sí fui bajando un poco de peso, así que, pues, no nada más ser la niña, sino, pues, también de uno, ¿no?, de querer hacer el... Exactamente, y de verdad, pues, les agradecemos muchísimo la confianza que nos brindaron y, pues, nada, felicitarlas, porque también es un, efectivamente tú lo acabas de decir, es un apoyo, no solamente, porque pasa, ¿no?, que llega el paciente y, bueno, es el paciente, nosotros no, ¿no?, pero el apoyo ahí está, entonces, de verdad, felicitarlos, porque hicieron todo al pie de la letra, por eso es que ya está muchísimo mejor y, pues, gracias por su tiempo, gracias por su testimonio y por confiar en nosotros. ¿Me dejas subir este video a YouTube? Sí, está bien, sí. Muchísimas gracias.